¿Qué lección nos deja el primer juego de la serie allá contra Delicias? No confiarnos para nada, si empezamos así otra vez un juego como ese, seguir atacando, seguir haciendo las cosas como si estuviéramos 0 a 0 Ahí creo que los muchachos cayeron en un pequeño letargo, donde nos aprovechó el equipo contrario y se nos acercaron hasta empatarnos Aunque después remontamos el marcador, pero no fue suficiente, porque ellos tienen un público que los apoyaba de una manera muy bonita Que me gustó a mí la forma como nos apoyó su público y su porra, hasta dinero les ofrecían si daban un conrón Y después se lo llevó Jaramillo, fue el que nos dio palo decisivo en el primer juego Y fue una experiencia muy dolorosa, pero todo eso deja aprendizaje también para no volver a caer en el mismo error El segundo partido es más holgado, Huerta sale muy seguro, lanza pelota de un solo hit Y eso le da tranquilidad al equipo para resolver y les da el equilibrio de haber dividido considerando que iban de visitar Sí, pero tampoco nos lo regalaron, tampoco, también se les medio alebrestaron en la novena entrada Gracias a Dios llegó Díaz y los puso en su lugar También hay que hablar de la labor que hizo este muchacho de Saúl Ávila en la octava entrada Que sacó una octava de 1-2-3, se sacó los Aos y pensamos que estaba bien para continuar en la novena Y le dimos otra oportunidad Y el muchacho ya no pudo sacar los Aos y tuvimos que relevarlo Le dimos la oportunidad ahí al gordito sexy, a Alex García Sacó un Aos muy importante que fue el primero de la entrada Ya nos habían hecho un par de carreras creo Ahí le hicieron una más creo El caso que no hicieron cuatro en la novena Y ya trajimos a Díaz y Díaz vino y terminó con un doble play